Durango durante esta tarde, para ello los invitamos a que nos acompañen a ver nuestra imagen satelital donde les iremos adelantando durante esta tarde el frente frío número 18 desplazándose sobre el noreste y oriente del territorio mexicano para que tomen sus previsiones. Pero que les parece si con esta información nos acompañan a conocer las temperaturas que van a estar oscilando en el norte donde vemos Durango con 18 grados, cielos parcialmente nubosos, Chihuahua con 14 grados, cielos totalmente despejados Sinaloa con 30 grados, Sonora con 24 grados, cielos parcialmente nublados Amigos de Baja California Sur con 22 grados, cielos despejados Baja California con 27 grados, cielos parcialmente nubosos Amigos de Coahuila con 18, Nuevo León con 21 y 19 grados para Tamaulipas Además de cielos parcialmente nublados Ahora nosotros nos vamos hacia el centro y bajío del territorio mexicano donde les iremos adelantando para Ciudad de México 22 grados Guanajuato con 21, 23 grados en Aguascalientes, cielos totalmente soleados Michoacán con 19 grados, Jalisco con 22, cielos parcialmente nubosos Vemos en Nayarit temperaturas que llegarán a alcanzar los 27 grados